Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Bueno chicas, hoy les traigo el video de mi sobrina me maquilla. Ella es mi sobrina por si no la conocían. Creo que ya la habían visto en algunos vlogs anteriores y creo que el video anterior del challenge de Jelly Beans. Así que ya la conocían. Ella es Jessica y ella fue la que me hizo este hermoso maquillaje, como ven. Ella dice que me hizo un maquillaje super natural, así que esto fue lo que a ella le quedó. También usó este labial que sentí que me lo puso hasta acá, que creo que me hizo los labios más grandes. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y disfruten el video, se me cuidan mucho. Y no olviden también suscribirse al canal, compartir el video, darle un dedito arriba si es que te gustó también. Y pues nada chicas, las dejo y conmigo será hasta la próxima. Bye bye. Ok. Muy bien. Con las manos así. Everywhere your face. Todo. Sí, donde tú. Como tú quieras. Y nada más te hago así. ¿Cuánto te traes para hacer todo esto? Todo el maquillaje? ¿O cómo? Sí, todo el maquillaje. ¿Como una hora? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Por qué? No sé. Yo no me trago nada. No pasa nada. ¿Dónde compraste este kitty ear? En la cinta. ¿Qué tema? ¿Recuerdas que lo trajimos en el... Cuando fuimos a Fionarket? No. ¿No te cuerdas? Ahí los traje los dos. Ah, yo no puedo. No, yo no puedo. Y luego tienes que mostrar las cosas que estás utilizando a la cámara, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Voy a hacer. Ok. Ya. Ahora voy a usar... ¿Aplicas polvo? Poner con el rosa de allá y el color me lo sacamos hasta ahí. Sí, sí. ¿Por qué no lo... Cuando te haces el maquillador no te sale? ¿Por qué? No sé. Porque lo estás haciendo muy rápido. ¿Dónde compraste todo tu maquillaje? Donde sea, Dani. Cualquier tienda. Y después... ¿Cuánto más? No, yo no te voy a decir. Sí, cuánto más. ¿Con qué? ¿Ves a tres? ¿Ese? ¿Cuánto? Sí. Ok. A ver, creo que es por acá. Como tú piensas que es. ¿Y dónde te piensas que es? ¿Ves acá? No sé cómo hacer esto. Así, pues, sí. Haz así. Chiquito. Así. Oh, si no, si es más fácil para ti, agarras una brocha de estas más chiquitas. Espera, échale, pero... Oye, échate a... Ok. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Control? ¿Dónde? Para que se vea más delgado tu nose, ¿no? Ah, sí. No sé, yo lo vi en el YouTube. ¿No queda acá? No, ese es ese lado. Ok. ¿Y después? Y después usó este para acá. Ese blanco. No, ese de allá que te dio por el poquito de allá. Para las ojeras, ¿eh? Para acá, puedes ojeras. Ok. No me le echas poquito. Ok. ¿No tiene? No tengo muchas ojeras. Toma mucha agua. Sí. Pero bien líncipe. ¿Lo que lo haces con tus dedos así, nada más así? También. ¿Voy difumina con el dedo? No, no, que no me metas tu ojo. Tu dedo en mi ojo también. ¿Lo que también esto se usa como chango así? Sí, también. ¿Cómo tú piensas que es? Es que no se supone que yo no te debo decir dónde va y todo eso. Es que... Es como tú tengas una idea. ¿Cómo va? ¿Dónde va? Cada cosa. ¿Eso para qué tú piensas que es? Para que tenga shape tu cara. ¿Verdad? Es que no sé. Venga, venga. ¿Puede más aquí? ¿Para qué usas para quitar todo lo que está con tu cara? ¿Qué usas para eso? Te quedas. Me voy a quedar. Son cremas. Son una máquina que es como para cepillar bien el rostro. A la vez yo no lo uso hoy. Dime nada del rostro. Tócalo hacerlo rápido. Porque si no, el video va a dar 40 minutos o una hora. Ok, ok. Nadie lo va a querer ver. Voy a estar una hora sentada viendo este video. Te faltan las cejas, ¿eh? ¿Para qué es esto? No, aquí lo puedes poner para sellar. ¿También? ¿Dónde estamos para aquí? No, este no porque este contorno. Cualquiera que puedas. ¿Cualquiera? ¿También vas a buscar? Pónsalo encima nada más. Así como es vuelvo. Para que no se ve tan blanco. Ajá. Bueno, lo voy a hacer. No, no lo voy a ver. Ah, eso no me pasa. ¿Lo has escuchado? No, no lo agarras mucho, eh. Es un poquito de producto. Ok. ¿Tú me compraste estos dos? ¿Qué tienda? El, el... Es que lo compré en Sephora. ¿Sefora? ¿Qué es eso? La tienda donde venden maquillaje. Ok. ¿Ve? Si me convoco, ¿qué pasa? ¿Ahora no me lo pinto? ¿Cómo se cepilla todo ese? No, vale, ese piñeto. No, vale, ese piñeto. ¡No, hay señor! ¡Gracias! Ok, no. Permite. No me salió, es que, está bien, no te preocupes. Voy a poner... Eyeliner. Intente esto con mis amigas, no me salió. Ay, estoy nerviosa. ¡Cris! ¡Cris! I'm leaving you. Mira, mira. Ok, ok. Ok, next. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Voy a poner pestañas, voy a poner... ¿Cuál vas a poner? Eh, de los derribados. No, este. ¿Los rehusas, tía? Ajá. Tiene pegamento. Tiene pegamento. Tiene que alimentar, le pongo pegamento. Ok. 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 Ok, ok. 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 Ok, ok. que sigue por último a poner el lipstick y escogió jeffree star color color no dice paz voy a vivir bien con baby y faltó el globo verdad no no se hace se deja secar se dice que hasta en los dientes tengo no puedo volver ok te falta el globo y el globo el globo el boolean milani 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 baked blush su nombre de la de la rose de oro rose de oro y esto es donde va en la cheekbone no se entiende y ya y y y y hay un tía a tía tía una El blush glow ¿De la marca? Colory... No, esta es la marca Wet n Wild Wet n Wild Y parece... ¿Cuál brush? Y... ¿Cuál es la que sea? Ese, ese ¿Dónde? ¿Acá? Casi encima del blush Ahí No tanto los ojos Este más abajo Por ahí No se siente nada acá Ahí no se siente... no se ve Sí, yo si los ojos brillan Ok, y después ¿Dónde? El leno... El leno... ¿Y dónde va? El labial ya no... Un poquito más... Ya... Ok... Y ya...